Es un rubro que, no como otros, ha bajado su producción o su nivel de venta, sino que directamente está cerrado hace más de tres meses, que no tiene ni un peso de ingresos. Así todo, el sindicato que defiende y que nuclea a los trabajadores del casino, tanto en Comodoro como en la zona norte de Santa Cruz, ha logrado que la empresa pague el 75% de los salarios durante estos meses, y que además le pueda pagar, aunque sean cuotas, el aguinaldo de los trabajadores. En este contexto y a nivel nacional, los casinos trabajan para establecer un protocolo que les permita volver a abrir las puertas. Se lo cuenta Marían Cunle, que es precisamente la secretaria general del gremio que nuclea a los trabajadores del casino. Se presentó un protocolo a nivel nacional para ver la posibilidad de la apertura de las salas, y bueno, se está trabajando en eso. Claramente la provincia, Comodoro sobre todo, venía con una situación de cero casos, con posibilidades de que podrían volver a habilitarse algunas actividades. Con los casos confirmados, eso volvió para atrás. Los trabajadores del casino, desde el 20 de marzo, continúan con el cese de actividades. ¿Y en lo salarial, cómo han sido los meses anteriores? ¿Y cómo va a ser este? En realidad, el primer mes, el mes de abril, cobraron la totalidad de su salario, el salario del 100%, luego comenzaron a cobrar el 75% de los salarios, y este mes va a ser el 75% de los salarios más la cuota de INAL. Bueno, digamos que dentro de todo, y teniendo en cuenta que no está bien ingresos para el casino, por lo menos han conseguido un acuerdo que permita a los trabajadores no pasarlo tan mal en este tiempo. En realidad es un acuerdo dentro de lo que se manejó como acuerdos salariales, están dentro de los mejores acuerdos, nunca alcanza si se quiere, la situación es complicada para todos, pero sí, no ha sido un mal acuerdo. ¿En cuanto a los aguinaldos, me decías que lo van a cobrar igual? Sí, se va a pagar la cuota a aguinaldo, en tres cuotas, pero se va a pagar la cuota a aguinaldo. Y en cuanto al protocolo que están trabajando para establecer, ¿qué cosas implica dentro de lo que sería una sala de casino? Te puedo hablar de lo que ya se autorizó en la provincia de Santa Cruz, para no hablarte de una situación en el aire, porque en Chubut todavía no están autorizados protocolos, ni se habla de la apertura de la actividad, pero en Santa Cruz se autorizó el protocolo con una capacidad del 50% de la capacidad de la sala, distanciamiento de dos metros entre persona y persona en cuanto a los clientes, distanciamiento también para los empleados, utilización de guantes, barbijos, mascarillas, puntos de desinfección en distintos lugares de los casinos y al ingreso el punto de desinfección de zapatos y la toma de temperatura.